Cuando vamos a la Biblia y queremos profundizar un poquito más, hay algo básico que debemos de saber. Tres cosas. Número uno, la Biblia no se escribió ayer. Número dos, la Biblia no se escribió en América Latina. Y número tres, la Biblia no se escribió en español. Tenemos idiomas que son originales, tenemos idiomas que son del tiempo antiguo, desde el principio de los tiempos tenemos a Moisés recibiendo las tablas de la ley con escritos que no fueron ni en México, ni en Perú, ni en Ecuador, fueron en tierras bíblicas. Estamos hablando del Levante o en el Mediterráneo, lo que se conoce como el Mediterráneo. Se han encontrado muchos escritos muy, muy, muy antiguos, egipcios, paleohebreos, escritos antiguos, y el más clásico que tenemos, el más antiguo, es el de Moisés con las tablas. De ahí en adelante se han empezado a escribir en muchos materiales, en muchos tipos de escritura. Pero tenemos tres idiomas, básicamente, en los que la Biblia se escribió. Es hebreo, es griego y es un poco de arameo. ¿Cómo se escribe el hebreo? Como tenemos en esta imagen de aquí, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Normalmente, nosotros escribimos de izquierda a derecha, pero uno de los hijos de Noé, llamado Sem, ¿recuerdan Sem, Kam y Jafet? Sem, cuando se va, él desarrolla un tipo de escritura que es de derecha a izquierda. A eso se le conoce como lengua semítica. Y el hebreo es una lengua semítica, de derecha a izquierda. Aquí tenemos una Shin, una Lamen, una Bab y una Mem Sofit. Aquí dice Shalom. Shalom es un saludo para decir hola y adiós en hebreo. Y en la Biblia encontramos esta palabra muchas veces, que quiere decir paz. Jesús se aparece en medio de sus discípulos diciendo paz. Jesús se aparece en el mar con los discípulos en la barca diciéndoles paz. Hay muchas partes como esas. Se escribe en pieles como esta. Normalmente, el hebreo es así, es en rollo y pieles. También tenemos, en segundo lugar, el griego. El griego, que es el griego antiguo, se llama uncial. Quiere decir con puras mayúsculas. Después del tiempo, evolucionó y hay mayúsculas y minúsculas. Pero lo más antiguo es uncial. Es achorro, de izquierda a derecha, achorro, sin espacio y sin vocales. Todo es achorro. Y las puras palabras, todas en mayúsculas. Este es un papiro con manuscrito, con escrito en griego, para que podamos más o menos entender. Algunas de las palabras, ustedes las conocen. Tetel, esta y upernicao. Algunas palabras en griego, que nos recuerdan este segundo idioma. Y para ser justos, hay un tercer idioma, que es el arameo. Este es uno escrito de un arameo un poquito más moderno. Este es de algunas partes de la Biblia que fueron escritas en arameo. Y les diremos algunas palabras, como por ejemplo, Eli, Eli, Lama, Sabactani. Una de las palabras que Jesús dijo en la cruz. O frases que Jesús dijo en la cruz. Talita cumí, de la niña. A ti te digo, levántate y anda. La palabra amén, nosotros decimos así sea. Esto es arameo. Abba, o papito, arameo. Y en el libro de Daniel, recuerdan aquella famosa frase, mené, mené, tekelus parsín. Fuiste pesado y fuiste hallado falto. Es arameo. Tres idiomas, hebreo, griego y arameo. Tres formas de pensar antes de empezar a profundizar en la palabra. La Biblia no se escribió el día de ayer, fue hace muchos años. La Biblia no se escribió en América Latina y la Biblia no se escribió en español. Ergo.